Vamos a empezar con música directamente para todos ustedes con esta coreografía que presenta para todos ustedes el tradicional paseo barrio de San Loquitas, el día de hoy Los Peques y Disco Móvil Alvin. Música Maestro. Este es el momento que todos esperaban. A partir de ahora se arma el desorden total para la música DJ. Y ahora todo el mundo. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pelotón, rime, preparen, apunten. Venga, lobos, venga, 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 lobos, venga. Bienvenidos a la cripta. Venga. Música y que podía ver y ver y ver lo único que pudo ver y ver y ver fue el fondo de la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!